Vamos a tocar el último tema, esto lo hemos armado con Javi Barrio que se ha encargado de estas imágenes tan bellas que acaban de ver ¡Vamos! ¡Vamos Javi! Bueno, gracias a todos por venir y después sigues aquí a ver si está más que vos Sol de mi niñez, de mi escasez, saca el espanto que nace de mí Sol de mi niñez, de mi escasez, dame jardines que lleguen a mí A donde quiera que estés salen A donde quiera que estés salen Sol, sol, donde estás ahora Sol, sol, donde estás ahora Sol, sol, donde estás ahora Sol de mi niñez, de mi escasez, saca el espanto que nace de mí Sol de mi niñez, de mi escasez, dame jardines que lleguen a mí A donde quiera que estés salen Sol, sol, sea A donde quiera que estés salen Sol, sol, doctor ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? ¡Bravo!